El ser humano y su obsesión por captar los momentos terminó en varios inventos como la fotografía misma y posteriormente las imágenes en movimiento. Y a decir verdad, desde el inicio del cine como tal, las cintas o mejor dicho, los cortometrajes de terror han ido de la mano de la evolución. Incluso los hermanos Lumière habrían filmado, tal vez sin querer, la primera película de terror de la que haya registro. Expediente Paranormal presenta... Las cinco primeras películas de terror de la historia. El esqueleto feliz de 1895 No se sabe a ciencia cierta si la intención de los hermanos Auguste y Luis Lumière era realizar una película de terror con este pequeño corto. Sin embargo, en el origen del cine está considerada como tal. Los hermanos Lumière dirigieron una película de stop motion de un minuto de duración sobre un esqueleto bailarín que se rompe en pedazos y vuelve a unirse en el año de 1895. Aunque tal vez era más un experimento que una cinta de horror merece todo el crédito por ser un esqueleto, el primer protagonista. Más esqueletos aparecerían años más adelante en varias películas de terror, por lo que no cabe duda de que los hermanos Lumière pueden haber sido una influencia en su trabajo. La mansión del diablo de 1896 George Méliès, un director pionero de la industria, creó esta cinta. Varios la consideran como la primera película de terror de la historia del cine, misma que se dio por perdida hasta que apareció una copia en la Filmoteca Nacional de Nueva Zelanda en 1988. Esta serie de bocetos comienza con un murciélago que se transforma en Mephistófeles, un subordinado de Satanás encargado de capturar almas. Le Manoir du Diable, como se llama originalmente, fue grabada en el jardín de la casa del director. Esta pequeña cinta fue inspiración para un sinfín de vertientes del cine de horror. Una noche terrible de 1896 Esta es otra de las primeras películas de terror, la cual también dirigió George Méliès. Aquí un hombre intenta dormir en una posada, pero termina luchando contra una araña gigante, aunque a decir verdad, termina siendo un poco cómica. Una nuit terrible fue muy singular, ya que el propio director interpretó al protagonista, y la araña era de cartón, y controlada, tirada por un cable. Tal vez, podría tratarse de la primera comedia de horror de la historia. EL DEMONIO DE LOS RAYOS X DE 1897 Este proyecto del director George Albert Smith, fue una comedia de terror que se estrenó tan solo dos años después de que se inventaran los rayos X. Por lo tanto, en su momento, fue considerada como una experiencia aterradora para un público que no estaba acostumbrado al concepto de las radiografías. La película arranca con un hombre y una mujer coqueteando mientras un profesor los observa. El profesor enciende una máquina de rayos X y ve como siguen romanceando, pero ahora como esqueletos. Este efecto lo logró gracias a unos trajes negros muy brillantes. LA POSADA EMBRUJADA DE 1897 Esta es la primera película donde el director George Méliès usa objetos inanimados que cobran vida. En la posada embrujada, un viajero llega a un pequeño hotel donde deja sus maletas en la cama, pero su equipaje desaparece de repente. Luego, su gorro salta y también desaparece. En fin, toda su ropa termina volando y, naturalmente, el hombre termina aterrado. Tal vez, esta es la primera película sobre una casa embrujada. Te recomiendo la exploración de los lugares abandonados de Bacalar y el avión abandonado de Pedro Infante. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, las crónicas de Gabo y darle like a este video.